La exposición, La Edad de Oro del Arte Español, abre al público el sábado 13 de agosto. La colección española es una de las más importantes dentro del repertorio de arte europeo del Museo de Ponce. La muestra está compuesta por una selección de 14 obras, entre las que se encuentran importantes ejemplares de los grandes maestros de los siglos XVI y XVII. Es importante porque sobre una decena de obras españolas estaban en el museo cuando abrió en el 1959. Y también es importante resaltar el hecho de que Don Luis, algunas de las últimas adquisiciones que apoyó en los últimos años de vida fueron obras de estos grandes maestros, la obra del Greco, de Francisco Zurbarán, de Luis de Morales. El público tendrá la oportunidad de ver obras de algunos artistas más famosos de la historia del arte como Velázquez, el Greco y Murillo, sin tener que viajar a Europa. Vamos a encontrar obras de arte religioso, como imágenes del Cristo, de la Virgen, de los santos, que eran esenciales para las prácticas devocionales de los fieles, pero también vamos a ver una selección de retratos. Y pues la gran obra de la exposición, que muchos están de acuerdo conmigo, en esa gran imagen de la Inmaculada Concepción, de Bartolomé Esteban Murillo, él a través de su carrera hizo alrededor de 20 versiones de esta advocación mariana, todas diferentes. Para más información sobre la programación relacionada a la exposición, puede llamar al museo al 787-977-6277 o acceder a la página web del Museo de Arte de Puerto Rico, MAPR.org.